¡Ahora sí que podemos empezar el vídeo! Bueno chicos, estamos en Fortnite y bueno, no sé por qué me he tirado para atrás porque soy retrasado, la verdad, pero bueno, hacía mucho tiempo que no traía esto al canal y en serio, no juego bastante, pero vamos a buscar partidas y llevo camisa porque he dicho, venga va, como es el primer vídeo del año, el primer vídeo del año, no, es el primer vídeo del año, el primer vídeo del año, como es el primer vídeo del año, he dicho, venga, vamos a hacerlo elegante. Bueno, nosotros somos unos chicos que la verdad, eh, aquí nos cuidamos bien, las manos, eh, muy chiquitos, elegante, la verdad, sin duda. Vamos a jugar el rato enrollado, ¿no? Esto que todo el mundo juega, vamos a probarlo, vamos a probarlo, vamos a probarlo, la verdad ya lo he jugado, pero, de hecho, vamos a probarlo, ya está. Bueno, que me da igual, que ponga la partida ya, me cago en Dios ya aquí, Pablo del futuro, pon la partida, ponla, que la pongas ya, la estás poniendo, ponla ya, mira, un, dos, tres. Vale, Pablo, gracias por ponernos aquí la partida, la verdad, sí, te agradeces, chaval, desde aquí, un besazo. Vale, ¿dónde estamos? Eh, vamos a caer en depósito o no, porque va mucha gente, de verdad, y no me gustaría nada. Vamos a caer aquí, sí, ahí. ¿Por qué? Porque es una ruta secreta, que yo me sé. En verdad no me lo sé, ¿sabes? Me lo estoy inventando aquí, ¿sabes? Como si, como si subiese, ¿sabes? Pero soy un parguera, y bueno, en fin. Vamos para allá, porque es que si no... Digo, vamos a poner este sitio, ¿por qué? ¿Por qué puedo? Si me das bala, si no me das un arma, es como, no sé, como innecesario, la verdad, pero... Yo las acepto, sin duda. Estoy mirando la montaña de enfrente, porque como habéis visto, aterrizado hoy uno. Y aquí también acaba de aterrizar uno, lo acabo de ver, ¿sabes? Restamos aquí para que haga un arma. Madera. Vamos, 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 corriendo, chaval, tiene arma. No. Vale, cargada número uno, aquí es yo, sí, gracias, una copa, dale, no, está bien, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo como manqué yo en este juego. Es impresionante, la verdad. Estamos dentro del círculo. Eso es bueno. Y a la vez más, ¿por qué? Porque van a venir toda la gente aquí, y nosotros somos los parguera number one. Entonces, si tú tengamos nada, tío. Eso, tío, tontito o algo, ¿verdad en este juego? Sí, tío. En serio, tío, yo venía aquí con toda la ilusión del mito, jugando y jugando, 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 jugando. Todo el mundo lo sube. Quiero ser igual que la gente. No quiero ser único y detergente. Pero no nos dejan. Tenemos que ser, tío, jugando, 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 jugando. Pero hay una casa que está más mirada, chaval, que... Rascutín en 10 de noche vieja. Es un fiestero ese hombre. Por favor, necesito algo. En serio, ¿no? Nada bien. Gracias. Thank you very much. Creo que me ha quedado un poco claro. Nos hacemos aquí al papa. ¿Otra poción? ¿En serio? ¿Qué voy a ser yo? El hombre cudo, ¿sabes? Oh, yes. Concretito. Sí, una trampa. Pero para montarla no. Oh, yes. Lo que yo quería. Justo esta arma. Me la pueden agregar de colorines. Pero bueno. La gente. Mira. Justo la arma que quería. Florita de colorines. Sí. Oh, granada. Es la nueva. Yes. Everybody. Everybody. Let's go. Muy bien. Un frango. Ok. Esto aquí. Perfecto. ¡Hala! ¡Nos vamos! Vale, no veo a nadie. Me asusta y a la vez no, ¿sabes? Que pruebo, eh. Que dan con las hojitas. Diréis, ¿estás campeando? Yo diré, no. Inclusive estamos dentro del círculo. WTF. Quedan 30. Pues la gente va a salir. O sea que vamos a aguantar la posición. Lo he dicho. Lo he dicho. Lo he dicho, no. Y sinceramente. Justo donde lo he puesto así en el medio. O sea. Mi precisión. Con los cálculos, cálculosos. Es impresionante. Digo, nos tiramos. Pero te iba a decir que no. Es interamente. Por aquí sí. Por esa colina de ahí enfrente. Que nos vamos a tirar. Porque hace en plan tobogán y no hace daño. O eso supongo. Lo ves. No quita tanto como nos hubiésemos quitado. Antes. Y diréis. Y diréis. ¿Qué vas a hacer? Y yo te diré. Vamos a subir. Esta montaña. Y vamos a volver a tener vista periférica. Como las tortugas. Y ahí las tortugas tienen vista periférica. Y yo diré. Shit. Perfecto. Inclusive. Vamos a subir más. Y todo. ¿Veis? Más. Y así. Y preguntaréis. ¿Por qué? Yo os diré. Porque seguimos estando en la zona. Mis niños. Y vamos a tener aquí. Lo más alto. Está cerrando. Seguimos estando en el círculo. Se va a hacer ahora otro círculo. Y estamos en una posición muy buena. En cuanto se cierre el circulito. Vamos a estar mirando. Nos agachamos en este matojo muerto. Vale. Allí hay gente. Vale. En esa casa. Inclusive. Se está matando. Se ha matado. Se ha matado. No. 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 Intentos. 2. 1. 12 y 28 de la madrugada Y 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